Y estamos nuevamente en vivo con ingresarios al aire haciendo estas pruebas en Spreaker de salir totalmente live. No hay guiones, hay experiencias, hay de pronto frases, hay algunos posts, slides, en fin, que nos ayudan a construir un contenido pero que siempre está inspirado en lo que nosotros estamos enfrentando como emprendedores que somos de una empresa que arrancó de cero con una persona que ha crecido de forma ordenada, a veces desordenada, con altos y bajos pero también como es la vida de un trader, porque además de emprendedores somos traders. Entonces es un tema que nos quedó en punta la última vez que lo intentamos grabar pero esperamos hoy darle una puntada final al comienzo de un debate, de una discusión alrededor de algo que tiene tanta, tanta relevancia hoy en la era de la distracción. Entonces la intención de este mensaje es cómo enfocarse en la era de la distracción. Y eso lo vamos a partir en cómo arranca un día. Entonces lo primero, casi siempre nos levantamos y prendemos el celular y dormimos con el celular al lado de la cama y con el centro de notificaciones prendido. Tip número uno, al irse a dormir, a menos que tenga que esperar un mensaje, ahí por ejemplo, me sonó. Lo único que tiene notificación es los mensajes de Apple, lo único. Y yo puedo pues también poner notificación personalizada. Casi todas las aplicaciones que se bajan en los celulares inteligentes piden activar las notificaciones. La recomendación es no. ¿Por qué? Yo tengo que estructurar mi día de acuerdo a como yo lo quiero estructurar, a mi agenda. Si yo empiezo a poner la notificación a todas mis aplicaciones, mi agenda, ¿quién la define? Pues las aplicaciones. Entonces, tip número uno, apague el centro de notificaciones de su... Ay, pero ¿cómo me va a dar cuenta que me mandan un mensaje? Listo. Entonces usted dice, después de que me levanto, le voy a contar mi rutina. Y yo lo primero que hago, cuando pongo los pies encima de una almohada al lado de la cama, y eso tiene un mensaje para mí, o sea, me acuesto con la cabeza en la almohada y duermo profundamente y me levanto con los pies a agradecer. O sea, es como un biofeedback, un trigger para yo empezar a hacer lo más importante, es darle gracias al que ustedes crean. Yo no voy a decir a la fuerza, al Dao, al Dao hablo del Tao Te Ching, no del Dao. En fin, a lo que ustedes consideren como la grandeza más, o lo que ustedes son, porque muchas veces hay religiones o hay corrientes que dicen, bueno, es que nosotros somos dioses y como dioses creamos nuestra propia realidad. Entonces, siéntense cinco minutos a agradecer. Eso tiene un efecto biológico impresionante, le voy a decir. La mitocondria, vamos a hablar mucho de la mitocondria aquí para adelante, pero la mitocondria es clave en todo el tema de la energía en el cuerpo. Y si uno con sus pensamientos se estresa, el cuerpo se estresa, la mitocondria y los niveles de energía cambian, entonces tiene que tener mucho cuidado cómo se levanta y pensando qué. Porque si lo primero que hace es preocupación, ese mensaje va a ir a todo el cuerpo muy rápido y vamos a entrar en modo fight-flight, pelear o volar, en la parte más primitiva de nuestra evolución y de nuestro cerebro. Entonces, toda la energía se nos va a ir para las piernas y para las manos. No, la necesitamos en el cerebro, necesitamos foco, necesitamos... Si yo arranco el día con gratitud, entonces todo el cuerpo relajado, no hay urgencia, no hay que buscar comida, no hay que correr, no hay que pelear. Eso, pues, lo digo, matemático, háganlo, les va a funcionar súper bien. Y luego de eso, ¿qué viene? La gente que le gusta yoga, meditación, yo puedo convertir esos primeros minutos, los primeros en el hábito que yo quiera instaurar también y lo voy alternando. Una vez que ya tenga como esa... lo tenga en automático, entonces puedo decir que los primeros minutos es bueno para esa reflexión, para esa gratitud y para algo de meditación muy importante es centrarse, simplemente, o escucharse. Aprender a comunicarse con su inconsciente, que es su cuerpo. También puedo hacer yoga, porque el yoga los comunica con su cuerpo. Obviamente, mientras estoy haciendo todas estas actividades, yo estoy fuera y lejos de centros de distracción o herramientas de distracción. Ya hablamos del centro de notificaciones. Por favor, hágame caso. En serio, no les va a hacer daño. No, yo necesito saber cuándo llega que me mande el mensaje. No necesita. Lo que pasa es que se ha programado para que lo necesite. La tecnología es muy bonita, pero los que la inventaron también sabían cómo volvernos adictos a ella. Alrededor de esto hay muchas controversias éticas y morales sobre el botoncito rojo encima de las notificaciones, los me gusta, todo eso. Ojo con eso. Foco en lo que quiero lograr. Entonces, esa mañana milagrosa, solamente con que ustedes apaguen el centro de notificaciones del celular y entiendan que pueden ser o estar siendo manipulados por la tecnología para mantenerlos siempre mirando el Instagram, el Twitter. Y ahí hemos caído todos. Y volvemos y caemos y nos vamos y volvemos y regresamos. Porque tampoco desconocemos el poder que tienen las redes sociales. Para muchas cosas, como en el caso de nosotros, para aprender colaborativamente, para poder compartir estas ideas, estos podcasts. En ese sentido, pero yo tengo que poner una obra donde yo estudio de tal hora a tal hora y estudio a partir de podcasts, de audiolibros y esa es mi meta. Entonces, crear ese rito por la mañana de desconexión, de gratitud, de escribir mi agenda, lo que voy a hacer, de planear, de tener unos hábitos alimenticios muy buenos para esto, el ketogenic diet o cetogénica, creo que es la traducción, es fundamental. Debe haber una agenda. Sí, como en el colegio, clase de 8 a 10 matemáticas, de 10 a 12 español, así, yo tengo que tener una agenda y la tengo que respetar. Eso, porque como estamos en la era de la distracción, mi herramienta de foco debe ser mi agenda y debo respetarla. Y hay muchas formas de llevar una agenda, incluso colaborativa. Y hablando de que la agenda sea colaborativa, es también muy importante, para evitar las distracciones, trabajar en equipo, como si uno fuera un equipo de fútbol que juega junto. Eso me ha ayudado muchísimo a enfocarme. Porque, claro, ya uno no está respondiendo a uno solo, sino a un equipo. Y tener indicadores cada semana de lo que se busca que ese equipo haga. Medirse. Entonces, fíjense que sin querer, queriendo, me estoy metiendo en el PDEM. Planear, ejecutar, documentar, evaluar, mejorar. Para decirles que enfocarse en la era de la distracción requiere una agenda y el famoso PDEM. Honren su agenda. Honren su proceso. Honren su planeación. Que la planeación es, hay 10 pasos detrás de la planeación. La ejecución tiene múltiples pasos también. De eso hablaremos más adelante en otro podcast. Pero quiero saber, ustedes, ¿qué los distrae? ¿Y qué compromiso asumen con esta comunidad que está oyendo este podcast? ¿Qué compromiso asumen para evitar esa distracción? Les voy a copiar también aquí abajo una fotito de algo que me encontré sobre el tema. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por regalarme estos minutos. Gracias. Gracias. Gracias.